Sí, sí, porque el otro día la verdad que el cólico ese me mató, era de mucho dolor, me quedé en la cama sin poder moverme, con vómito, pero bueno, yo ya me encontraba bien, hoy también y por suerte pude jugar. Es especial, especial como me pasó con estudiantes, por ser un equipo argentino y especial por lo que es el mundialito, por lo que significa volver a ser otra vez el mejor equipo del mundo, poder conseguirlo una vez más, que no es fácil, es algo increíble para nosotros. Bueno, la verdad que salió un partido como esperábamos, como queríamos, sabíamos que iba a ser complicado por el equipo que es River, por lo que significa este campeonato, pero si bien no hicimos un partido perfecto, creo que fuimos mejores desde el principio y merecedores de este campeonato, obvio, para nosotros es importantísimo poder conseguir un título más, poder volver a ser el mejor equipo del mundo como lo hice este campeonato, para nosotros es importantísimo, igual que para los equipos sudamericanos que vienen a jugar, le damos la misma importancia que sí, la verdad que es espectacular, poder conseguir cinco campeonatos una vez más, es algo impresionante, es muy difícil de poder lograrlo, así que terminar el año de esta manera es algo así, sobre todo con el tiempo encontré bien, el segundo ya empezaron a pesar un poco las piernas, estuvo un día complicado, bajé mucho de peso también, pero bueno, lo importante es que se hizo un gran partido en general y ganamos, que le cortan. Y más o menos esperábamos lo que hicieron, sabía que iban a intentar de aprovechar sus armas, pero creo que nosotros en general hicimos el partido muy bueno, sabíamos que al principio no le teníamos que dar ninguna chance y así lo hicimos, lo fuimos a buscar desde el momento, si bien ellos en alguna ocasión también tuvieron, creo que fuimos muy superiores. No, no sé, nos llevamos muy bien todos, somos conscientes de lo que queremos, cada vez que salimos a una cancha a jugar, sea cual sea el rival, creo que ya hace tiempo que venimos jugando juntos y eso refuerza al grupo y lo hace mucho más fuerte todavía, y ojalá podamos conseguir mucho más títulos. Sabemos que no es fácil y cada año es más complicado, porque cada año volver a ganar siempre es más difícil, pero intentaremos como siempre. Gracias. Como la verdad que ya lo dije muchas veces, estoy feliz de poder estar un año más en una gala, de poder disfrutar de ese AI y, como lo dije recién, a disfrutar y a ver qué pasa.